Desde hace algunas semanas en Trujillo ya podemos sentir el cambio de clima. Las temperaturas empiezan a subir y el organismo requiere de productos refrescantes. A continuación, conozca usted el precio de las frutas de temporada en el mercado Lermelinda, las cuales también pueden ser usadas para preparar unos deliciosos jugos. El más económico actualmente es el mango, la cual puede comprar por mayor a 30 soles, una cubeta de 25 kilos. Otras opciones son el camu-camu, naranja, granada y la ciruela. El mango viene en cubeta, por ejemplo, está a 30 soles la plástica de 25 kilos. ¿25? 30 soles la. ¿Y el camu-camu? 8 soles la kilo. ¿8 soles de kilo? Es económico, ¿no? Ahorita sí, ha bajado. ¿Y con el camu-camu podemos hacer un jugo refrescante? Claro, pues no solamente de jugo, también si es alimento y es vitamina C, claro, bastante. Ahí está, ¿qué otras frutas tiene usted también acá? Nosotros también vendemos naranja, granada, ciruelita, ves, ciruelita, este, esa está la caja a 40 y 50 la caja, 10 kilos. Y también estoy viendo por acá la pera. Pera, pera sí está carita ahorita, porque es importada, aunque es importada todo caro ahorita, está a 120, 130 la caja. ¿Y ya para culminar esa naranjita para jugo? Ese naranja está a 35 la caja. Pero si usted está pensando en opciones para la lonchera de los pequeños, las manzanas son una excelente opción. La más económica es la winter a 2,50 y recuerda que también puede preparar una potente avena, incluyendo manzana para jugo y membrillo. Pequeña, por ejemplo, tiene 2,50, según el tamaño, pues a más tamaño, más precio. ¿Y la delicia que está allá? También, igual, viene por selección, pues, ¿no? ¿El kilo igual? El kilo, pues es un tamaño grande, ya hay esa, ¿cómo se llama? Cuatro soles, ¿no? Cuatro soles, el tamaño grande, y hay en escala de descenso, pues, este, tamaño, ¿qué se dice? Tenemos aquí, justamente estoy viendo, esa es la manzana para jugo, y tenemos el... El membrillo. El membrillo. El membrillo. Para hacer la avena, ¿no? Para la avena se echa los dos, claro, esto significa, pues, repotencia el cerebro, de luego, ¿no? Es una fruta ya especial para eso, ¿no? ¿Tos padres de familia que quizás están pensando en la luchera para el niño, una avena con eso es espectacular? No, lógico, puede ser mejor que el producto chatarra, ¿no? Sin hacer menos el precio, ¿no? Y si usted busca nutrirse y ganar masa muscular, otra opción saludable es el plátano de la isla, a seis soles el cuarto, y el manzano a cuatro soles. El más barato es el manzano, el que está allá. El más pequeñito, ¿no? Sí, el más pequeñito. Pero hay otra fruta que es el granito de oro, que está más caro. Y es más chiquito, pero más caro. ¿Y ese no? En la isla ahora encuentras a seis soles el cuarto, que son veinticinco plátanos. Y el manzano está a cuatro soles, pero en la isla está a seis, pero son los medianos. El plátano de freír, barato, seis soles el cuarto. Hay también de cinco soles, de siete, ese no eleva su precio. Pero hay otro tipo de calidad, ¿no? Recuerde que es sumamente importante incluir frutas en nuestra alimentación. Con ello lograremos obtener un sistema inmune más fuerte.